Vamos a conocer de qué trata esta bomba, que por cierto los que pudieron ver Marvel Agents of SHIELD tal vez tengan un poco de conocimiento del tema, o la historia de Miss Marvel que tiene que ver con esto, pero sin más vamos a conocerla. La primera bomba terígena llamada Bomba T la construye el usurpador inhumano Maximus, el enajenado, para dispersar las nieblas terígenas por todo el universo. Su plan que ejecuta durante la guerra entre los imperios Kree y Chihar es convertir a todas las especies de inhumanos y provocar así una nueva era de paz. Black Bolt, líder de los inhumanos y hermano mayor de Maximus, activa la bomba por voz y en ese momento el mutante Gabriel Somers, conocido como Vulcano, arremete contra la bomba y en un intento por detenerlo, Black Bolt la sobrecarga por accidente. La inhumana Cristal, manipuladora de elementos y Lockjab, su mascota, teletransportadora, desactivan los cristales terígenos, pero la detonación abrió un agujero en el tiempo y el espacio. Black Bolt creó una segunda bomba T cuando Thanos llega a la tierra en busca de su hijo Tane y desde ese momento la nube terrígena resultante propaga nieblas por el planeta que afecta a todo el que tenga ADN inhumano, proporcionándole dones y hasta superpoderes inhumanos. Interesante verdad, como les dije al inicio en la serie de SHIELD podemos ver mucho sobre estas nieblas terrígenas, muchos de los personajes tienen que ver con esto y los cristales terrígenos son un arma que aparece bastante en esta serie. Si te ha gustado el video regálame tu like y déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos muy pronto con nuevos artefactos de ciencia y tecnología del universo Marvel.